Buenos días y bienvenido a nuestro resumen financiero del lunes. Esto es lo que está apareciendo en los titulares de los mercados hoy. El miembro del Consejo de Gobierno, Olli Ren, declaró que el Banco Central Europeo tiene la intención de garantizar que su política monetaria se transmita por igual entre los 19 estados miembros de la zona euro, evitando turbulencias en los mercados de bonos del gobierno. El yen japonés ha caído un 2% después de que el Banco de Japón se resista a la ola de ajuste y mantenga su postura extremadamente acomodada, lo que se ha sumado a la volatilidad del mercado de divisas afectada por los aumentos de las tasas la semana pasada. Alemania, Italia y Francia se encuentran entre los países europeos que han estado adquiriendo combustible ruso barato. Las compras representaron casi la mitad de los 97.000 millones de dólares en ingresos que Rusia consiguió de las exportaciones de combustible. El par dólar-yen explotó 2% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican una oportunidad de vender. El bitcoin dólar se disparó 6,2% en la última sesión. Según el indicador Williams, estamos en un mercado de sobreventa. El oro cayó 0,9% frente al dólar en la última sesión de transacciones. El ROC está dando una señal de vender que coincide con nuestro análisis técnico general. El par petróleo-dólar se desplomó 5% en la última sesión. La señal del RSI está en línea con el análisis técnico general. El índice de precios al productor de Alemania se publicará a las 6 GMT. La salida de construcción de la Unión Económica y Monetaria a las 9 GMT. El informe mensual de Puba de Alemania a las 10 GMT. El índice de precios de la vivienda Rightmuth del Reino Unido se publicará a las 23.01 GMT. La decisión de tasa de interés del PBOC de China a las 1.30 GMT. Los índices de actividad nacional de la Fed de Chicago de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.